Música Amigas y amigos, les contamos que Charrua TV ya prepara un profundo análisis de la evolución de la cría bovina en Uruguay tomando como base los datos de dos décadas del taller de gestación de INIA 33. El evento virtual que se denominará 20 años de datos para proyectar el futuro inmediato tendrá lugar los días 21 y 22 de este mes en nuestra pantalla en TV por Cable y por Internet en Vera TV y también en nuestro streaming en www.charrua.tv Participarán los más destacados técnicos en materia de manejo reproductivo y varios de los técnicos que han hecho aportes en diferentes etapas del taller que lidera la ingeniera agrónoma Graciela Quintanz. En tanto recordemos algunos de los datos esenciales conocidos en el reciente taller de evaluación de los diagnósticos de gestación vacuna de INIA donde se destacó la importancia de la aplicación de tecnologías y controles para la cría vacuna. Se mostraron datos de más de 430.000 vientres evaluados. El índice de preveniense aumentó un 1.5% con respecto a 2020. El promedio nacional alcanzó el 76.4%. El departamento con mayor nivel de preñez fue Paysandú donde el promedio fue de 81.1%. La Valleja fue el que presentó un mayor aumento con respecto al año anterior con una suba en el promedio de 9.7%. Pese a los efectos de la seca vivida en el 2020 que afectó a los ganados en la zafra de reproducción hubo mejores niveles de preñez de los que se esperaban. Según una evaluación final, principalmente los rodeos que arrancaron antes se vieron más desfavorecidos y en aquellos predios en los que se evalúan los toros previo al servicio, los ganados se preñaron 11.5% más. En los establecimientos en los que se hace inseminación artificial, el porcentaje de preñez aumentó. Todas estas variables y su evolución a lo largo de 20 años será el foco central de Agroproyección 2021 que se emitirá, reitero, los días 21 y 22 de este mes en nuestra pantalla. Cambiamos de tema este miércoles. En tanto, Charrúa TV emitirá el programa especial Hereford en las sierras con lo más destacado de la tercera expo nacional Hereford realizada en el local Campanero de la Sociedad Agropecuaria de la Valleja. En el evento estuvieron presentes jerarcas de gobierno que marcaron el respaldo a esta actividad, el flamante ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, y el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado. Respecto del evento, Delgado destacó la realización de este en momentos en que se va saliendo paulatinamente de la crisis sanitaria del COVID-19. Calificó positivamente los protocolos aplicados para el recibo de casi 500 personas al aire libre, atendiendo las recomendaciones sanitarias y recordó que hay que seguir con los cuidados recomendados por las autoridades de la salud. Con el jerarca también hablamos de otros temas. Creo que estamos más cerca de la orilla, pero no solo estamos más cerca de la orilla, sino que vamos a llegar mejor a la orilla que de otros países. Producto del esfuerzo de todos, de lo que hizo el gobierno, del nivel de vacunación, de la cantidad de vacunas, 7 millones y medio, de la voluntad de vacunarse, y del esfuerzo y ganas de salir de la gente. Está harta al coronavirus, pero a su vez sabe que eso está ahí y que tiene que vencerlo. La forma de vencerlo es cuidarse, cumplir con los protocolos como estamos cumpliendo hoy. Estos son señales que quisimos dar a un sector productivo. Venimos de 33 de la Expo Otoño de Criollos. También son señales de que el Uruguay sigue, a pesar de la pandemia, avanzando y el agro mucho más pionero en ese desarrollo y en ese despegue, pero a vacunarse. Me parece que la vacuna es un acto de responsabilidad y de solidaridad. No es obligatorio, pero es obligación ir a vacunarse. Quiero recordar un término que fue muy criticado por algunos, pero aplaudidos por otros. Estamos acá, al lado o junto a los maya oro, a los que van a sacar el país adelante. ¿Qué se sigue teniendo esa idea, ese criterio, esa voluntad de seguir adelante con aquellos que tiran del carro? Siempre dijimos que en esto la perilla son unas perillas, ¿no? La perilla más importante es la sanitaria, sin duda. Cuidarnos a todos nosotros. Y las otras perillas son lo social, lo económico, lo productivo, el desarrollo. Y creo que el gobierno ha tenido todo el mapa de ir manejando las perillas, cuidando siempre la salud. Por eso el nivel de vacunación, por eso la cantidad de vacunas, por eso que no colapsaron los CTI porque habíamos previsto duplicar las camas. Más allá del estrés, los nervios y las angustias que pasamos todo el tiempo, pero apostando a que hay un momento de despegue y desarrollo que siguió durante la pandemia, quizá más bajo el radar, que parte de la ciudad quizá todo esto no lo sabe, pero que el agro siguió funcionando y funcionando bien y que ahora viene un proceso diferente con un despegue donde lo que quisimos dar también es una señal de apoyo a un sector que es pujante, que lidera las exportaciones en Uruguay, en toda la gama de sus productos y que es gran parte de lo que cincha el Uruguay. En todo el mundo ha habido consecuencias graves, sin dudas, en el Uruguay también. ¿Cuál es el resultado final después de pasar raya a toda esta...? Es que todavía no terminó, pero obviamente hay consecuencias económicas, quizá en Uruguay menos, pero hay. Sociales, lo que estaba frágil se fragilizó más. Obviamente vamos a aumentar siempre los muertos, siempre los muertos, siempre. Uno, veinte, treinta, lo que sean. Pero es una película que se terminó, nada va a ser igual que antes, estamos viendo si va a haber más dosis, si va a haber refuerzos anuales. Tenemos que ir adaptando a una nueva normalidad con mucho pragmatismo. Aquella frase del presidente, para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario, por ahora empezamos a ir siendo para adelante protocolizados, con aforo y con control de cumplimiento y con conciencia social de que nos tenemos que cuidar entre todos. Una chiquita, al final. Algunos dicen que esta situación ha acrecentado una grieta en el país. ¿Usted qué dice de eso? Ojalá que no. Ojalá que no. Yo voy a hacer todo lo posible para que no, vamos a hacer todo lo posible como gobierno para que no, para que sea esto una causa nacional y nos una más que los dividas. El IICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, continúa en el camino hacia la cumbre de sistemas alimentarios de la ONU. Con este tema volvemos en instantes, nada más. Gracias.